El apoyo a los productores de la zona es importante para Copeagri RL, tanto así que por año están invirtiendo unos 7 mil millones de colones para la compra de lo que siembran. En cada uno de los supermercados que tiene la cooperativa usted puede encontrar variedad de productos que son de Pérez Celedón y de otros cantones de la zona sur. La intención es apoyarlos en la parte agrícola y también industrial. Estos recursos se convierten en toda una cadena, ya que el dinero se queda en el cantón. Bueno, Copeagri en el transcurso de los años ha estado apoyando mucho al productor regional y cantonal, entonces siempre hemos tenido una muy buena participación con la compra a nuestros productores. Tenemos de todo tipo de compras en la parte de producción agrícola como también alguna participación industrial y en el transcurso de tiempo hemos ido cada vez incrementando ese dato y hoy tenemos cerca de 7 mil millones de compras en forma anual. Estamos hablando de 800, 900 millones de compra mensual, que es un dinero que se reinvierte en el cantón, porque lo que hacemos es que le compramos al productor, ese mismo productor nos compra y hacemos una cadena de producción que cada vez se va haciendo que reintegren el dinero o se vaya moviendo el dinero en el cantón. Entonces, de parte de Copeagri yo creo que ha sido una de las iniciativas, es una de nuestras metas y ojalá que más bien eso cada vez se vaya incrementando más compras. La intención de Copeagri es que cada año sea más la participación de los productores de aquí. Porque tenemos mucha compra a nivel nacional y también tenemos cadenas internacionales, la idea más bien es que eso se reinvierta o que se reverta más bien y que cada vez sea más la participación a nivel cantonal de nuestras empresas o productores que tienen su producción ya sea de plátano, ya sea de tomate, ya sea de culantro, ya sea producción ya un poquito más neutralizada. Tenemos Café del Valle, Naos, tenemos industrias como lo que es acá de Elji, tenemos Trejotas, que es uno de los grandes que nos venden acá y tenemos también el carne de naranjo, tenemos avículas, avícula de tiomón. Entonces, todo eso hace que realmente ese dinero que se pueda utilizar en nuestro cantón sea más bien para beneficio de los mismos productores que están aquí a nivel del cantón tratando de salir adelante con su empresa. Esta es una política de la empresa y también se suman a la campaña de la Cámara de Comercio del Cantón de Apoya a lo Nuestro. Y al final de cuentas nos beneficiamos todos, ¿verdad? Entonces, hasta hoy es una política de Copeagri y la idea es cada año seguir aumentándola. Y también que la gente apoye, porque al final de cuentas el comprador, el consumidor es el que va a llevar ese producto a la casa. Sí, bueno, hay una campaña inclusive a nivel de la Cámara de Comercio que dice que apoya a lo nuestro, ¿verdad? Entonces, esa misma campaña nosotros la estamos utilizando ya hace tiempo, ¿verdad? Pero la idea es más bien incrementarla, porque como usted dice, apoyamos a Copeagri y Copeagri los apoya a ellos, ¿verdad? Y eso en forma general con nuestros asociados y clientes, cada vez va siendo una bola de mayor tamaño que realmente se beneficia el cantón. En Copeagri y RL le hacen un llamado a los clientes para que también compren los productos locales. Copeagri y RL le hacen un llamado a los clientes, ¡Vad a la mucha gente! Y la idea es más que la base de 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 la base.